Hola mi nombre es Jaxi dueña del canal de Villa Java y hoy les traigo un nuevo tutorial Alimentos que no pueden comer nuestras mascotas 6 razones Y si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y activar la campanita de notificaciones Nada de cebolla, ajo, puerro Las cebollas, ajo, puerros, cebolletas y chalotes Todos ellos son de la misma familia Cuenta con una sustancia llamada diosulfato capaz de causar anemia hemofilia Al destruir las células rojas de la sangre Si se consume de forma prolongada De todos ellos el más peligroso sin duda es el ajo Chocolate El cacao del chocolate cuenta con un estimulante llamado teobromina Que resulta bastante tóxico para los canes Aunque son chocolates negros y puros Los que suelen tener una mayor concentración de ellas Los chocolates blancos tampoco son recomendables Resulta peligrosos en grandes cantidades y razas de poco tamaño Entonces se les recomienda no darle chocolate Para su consumo Lácteos A diferencia de los humanos Los perros no cuentan con la enzima lactasa Que se encarga de descomponer la lactosa De ahí que la leche, los helados e incluso el queso Pueden causar trastornos intestinales o diarrea a nuestra mascota La única leche que pueden es la que mama de su madre O la de uso veterinario en caso que lo merite Uvas Las uvas o pasas son difíciles de digerir Y pueden ocasionar daños renales Entonces no le demos uvas a nuestras mascotas Aguacate El aguacate tampoco lo digieren bien Contiene una sustancia llamada persina Que es tóxica para perros, gatos, caballos y algunos pájaros Levadura o pan La levadura resulta especialmente tóxica en el estómago de estos animales Puesto que puede llegar a expandirse hasta el intestino Provocando una gran cantidad de gases O causar problemas respiratorios Un consumo excesivo de masa fermentada puede tener el mismo efecto Si les gustó no olviden de suscribirse en mi canal Y darle manito arriba y activar la campanita de notificaciones Para próximos tutoriales Nos vemos en un próximo tutorial